Pasadas las 19 horas de este jueves, un incendio de carácter forestal se desató en las cercanías del puente Tres Arcos en camino a la precordillera de Linares. Los bomberos acudieron rápidamente al lugar, sin embargo, se vieron sobrepasados por las llamas, por lo tanto, se debió pedir apoyo a bomberos de Colbún, Longaví, Cauquenes y Villalegre. Sin embargo, esta última unidad, al llegar, fue redireccionada hacia el sector No Amanecer, en donde de manera simultánea se desarrolló un incendio estructural. Al combate de las llamas, en el camino a la precordillera, se sumó personal de CONAF terrestre y aéreo, para evitar la propagación a más sectores. La emergencia se inició a las 7 de la tarde y finalizó pasadas las 1 de la madrugada de hoy viernes. No se registraron personas lesionadas.